En la escuela de Comisán, una historia especial Una chica encantadora pero un secreto brutal Ahora expresión yandere con un giro en su ser Donde el amor oscurece sin poderlo prever Comila tímida con sus ojos tan brillantes A primera vista nadie imagina sus desplantes Da su dulce sonrisa, un amor obsesivo Celos que la consumen con un lado agresivo Tatano es su compañero, amigo fiel y leal Ajeno a la trama oscura, a su amor ideal Comilo quiere solo para ella, tenerlo bajo su control En su mente enfermiza, solo se haya descontrol Cada paso de Tatano ella lo sigue con pasión Siente que su presencia es su única razón Pero en su desesperación ella comienza a actuar Sabe que si no lo tiene lo podría asesinar La mirada de Comi antes llena de encanto Ahora parece un abismo, un rincón lleno de espanto Su amor se ha convertido en una extraña obsesión Y nadie puede escapar de su malsana posesión A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Antes tímida y tierna ahora mira con afán Cada paso que data Dano ya lo sigue sin cesar Aunque intente ocultarlo se le empieza a notar En su mirada fría se vislumbra su turbio plan Escondida en las sombras acechando en silencio Cualquiera que se le acerque sentirá su fuerte recencio Sus amigas se preocupan, notan el cambio incandescente La comisión que conocían ya no está presente Cada rosa que obsequia esconde una puñalada La fachada de cordialidad desgarrada y mancillada Una yandere en ascenso con sed enamorada Dispuesta a todo solo por tenerlo en su morada Data no empieza a notar que algo ya no anda bien Las sospechas se despiertan y siente miedo también No imagina el peligro, la trampa mortal Que Comi ha preparado sin piedad y sin igual El desenlace se acerca y ya no hay vuelta atrás Comi está decidida a llegar hasta el final Data no se enfrenta a su amiga convertida en rival Y la sangre se derrama dando un final fatal Ah, 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 asesinará sin piedad Eh, 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 es cruel y sádica Oh, oh, oscuridad hay en su mente Ella es la Comi Yandere Ah, 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 asesinará sin piedad Eh, 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 es cruel y sádica Oh, oh, oscuridad hay en su mente Ella es la Comi Yandere D diagrama conferencia Yandere Gracias por ver el video.